Cada la cosita no es su vez, hay tantos caminos, también estos inciertos Y siempre adelante, naciendo y muriendo Eso que no da las calles, con cada mirada, con cada silencio El hombre que lucha y construye su sueño, a veces ganando y a veces peleando Y yo soy un hombre mal, joven en todas, a una pobreza Sintiéndose luego, vacíos por dentro, buscando razones, dejando y muriendo Eso que a lunes se escribe, y que luego esconde en blanco, en el miedo Sintiendo la fuerza tremenda, no viento, que crece al oír su voz Eso que ronda en el aire, en todos los tiempos, en todos los pueblos Sembrando la tierra, volteando el acero, buscando horizontes, pensando y sintiendo Eso que un día mi padre trató de explicarme con tantos ejemplos Viviendo su vida de cada momento, mirando al destino con ojos sinceros Eso que ronda en el aire, joven menos en todas las mudas de peces Sintiéndose ver vacíos por dentro, buscando razones, llegando en mi infierno Eso que ronda en el aire, joven menos en todas las mudas de peces Sintiéndose ver vacíos por dentro, que crece al oír su voz Eso se llama libertad Eso se llama amor, se llama amor, se llama amor Se llama mi amigo, mi padre, mi sueño Se llama mis manos, se llama que quiero Eso se llama libertad No, 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 no Buscando oraciones